¡Calleja sí, los mismos no! ¡Calleja sí, los mismos no! ¡Calleja sí, los mismos no! ¡El Partido Nacional de Honduras presenta la campaña electoral y triunfo de 1989! La campaña dio inicio en una multitudinaria concentración de nacionalistas celebrada en la Sultana del Sur, Choluteca, en junio de 1989. Frente a más de 50.000 nacionalistas, Calleja se envió un mensaje patriótico delineando lo que él aspiraba y hoy está logrando como presidente de la República. ¡Calleja sí, los mismos no! 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 ¡Calleja sí, los mismos no!